Bueno, vamos a hacer pasar a Jime, que es otra protagonista de este programa. Un aplauso, un aplauso también. Un aplauso. Yo me voy a aplaudir. Yolé, yolé. Muy bien. Llegaron a destino las pelotitas estas. No me se me cayó ninguna pelotita. No, por eso. ¿Las pequeñitas qué son? Las pequeñitas son buñuelitos. Y estas son como unas croquetitas. Qué amor. No, las minis. Pero estas de bajón son tipo 15. Estas minis son croquetitas de espinaca. Grandes, es falta. Son como unos mini buñuelitos. Me gusta. Y después tienen unas vieiras, tienen unas croquetitas típicas españolas. Y después hay unas rabitas y la tortilla con una lioli de morrón asado. Así que tienen de todo un poco. Qué creativa que estuviste, Jime. Gracias. Sabes lo bien que me viene que me digas eso. Sí, porque además es maravilloso porque todas estas recetasas están elaboradas con producto marca día de primera calidad que conseguís en todas las tiendas. Un precio increíble. Y ahorra también comprando en díaonline.com.ar cada día más cerca. Muy bien. Que lo disfruten en un ratito. Nos vemos en la Jime Express con las lengüetitas esas locas que tengo tremendas. A los lengüetazos nos vamos a encontrar. A los lengüetazos. Muy bien. Qué lindo.